El recorrido en carrera oficial de la Procesión Magna Mariana del sábado 9 de septiembre para conmemorar el centenario del patronazgo de la Virgen de la Palma dispondrá de sillas que los abonados de Semana Santa podrán reservar a partir del lunes 3 de julio. A partir del 21 de julio se procederá a la venta general de todas las localidades que queden libres al precio único de 10 euros en la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en la calle Sevilla 35 en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y los martes también de 6 a 8 de la tarde. Gracias.